¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos con los cambios del parche 12.13, cambio para la próxima semana. ¿Vale? Hubo un par de líos con el vídeo anterior sobre cuándo es cada parche. ¿Vale? El 12.13, que es el que hablaremos en el vídeo del día de hoy, 12.13 es para la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. El 12.12b, que es el que expliqué en el vídeo anterior, es para mañana. ¿Vale? Los del 12.12b, que es el vídeo, bueno, son los cambios de mañana son los que están en amarillo. Los cambios que están en gris son los cambios de la semana próxima, que es el 12.13, ¿vale? Para la gente que no le quedó claro en el vídeo anterior. Entonces, vamos a hablar primero de los bufeos del 12.13, que son muy interesantes. Hay cambios que realmente pueden cambiar por completo el meta y vamos ya con ello. Primero hablaremos de Renayton, el cual le han añadido un pequeño beneficio a la definitiva, la cual ahora también escala por bonus de AD. Cuanto más AD, más daño realizarás con la definitiva. Básicamente van a hacer que Renayton, cada vez que tenga la ulti, tenga muchísimo más daño que antes. Esto puede ser un problema, ya que en competitivo, como todos sabemos, Renayton es un campeón que piquea muchísimo por el tema de que consigue permaprio. Con lo cual, que dependiendo de las builds que empiecen a salir y la forma en la que se empieza a jugar, puede ser que Renayton dentro de poco le metan un pequeño nerfeo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Es un cambio que puede hacer que Renayton vuelva a tier a alto o tier... Vamos a dejarlo en tierra de momento, ¿vale? Hasta que se descubra un par de builds. No creo que sea tier ese, porque la mayoría de tieres están extremadamente fuertes, pero beneficiará muchísimo al campeón. Luego tenemos a Elise, un campeón de juego temprano, un campeón AP. La mayoría de junglas AP realmente no están dando buenos resultados. Entonces, ¿qué le han hecho a Elise? Más vida por nivel, gana más vida por nivel, o sea, en plan, más vida base, perdón, más vida por nivel, más armadura, más daño en forma humana. Por lo cual, lo que consiguen con esto, porque todos son escalados, o sea, la mayoría de cosas quitando la vida base, son cosas que van escalando. En juego temprano, quitando que tiene más vida, es prácticamente lo mismo. Pero esa vida le beneficiará en las peleas y las escaramuzas, ¿vale? Pero lo que consiguen con esto es que Elise escale muchísimo mejor a juego tardío. No va a ser ni mucho menos lo que va a hacer que Elise sea el campeón más rato del juego, ya que realmente el problema de los campeones AP junglas son los objetos más que los campeones. En el momento en el que empiecen a bufar objetos de AP, los junglas AP también serán muy beneficiados. Con esto Elise tierá, ¿vale? No creo que pase realmente mucho más de allí, pero es cambio interesante. Por otro lado, tenemos el cambio a Evelynn, campeón que realmente está dando unos resultados bastante pésimos en solo Q. La vida que consigue de la pasiva ha sido aumentada, ¿vale? Ahora consigue más vida con la pasiva. Luego, la penetración de resistencia mágica de la W, o sea, cuando tú lances la W y usas tus habilidades encima de un enemigo, tendrás más penetración mágica con la W, lo cual beneficiará muchísimo en contracomposición en este tanque, que realmente es lo que estaba fastidiando bastante a Evelynn. Y finalmente, el tema de la R, cuando lances la R, ahora te pone el enfriamiento de la pasiva, perdón, a 1.25, lo cual te beneficiará también para poder escapar de forma más fácil. ¿Con esto Evelynn sube de puestos? Sí. ¿Con esto Evelynn está rota? No. Sigue siendo el mismo problema, le sigue faltando daño. Obviamente, si aciertas la W, o sea, si pegas a W, pegas todo tu combo, realizarás más daño, sobre todo contra tanques y, bueno, contra la mayoría de campeones que todo el mundo tiene MR al fin y al cabo. El problema, Malmortius sigue estando muy fuerte, los objetos de AP siguen estando débiles. Volvemos a lo mismo, Evelynn a lo mejor vuelve a tier A, no mucho más, ¿vale? Luego, otro campeón AP de la jungla va a ser Fitlesticks, el cual este sí es muy interesante, ya que el Fear de la Q, el Asustrar de la Q, ha sido aumentado en 0, perdón, 0.25 en todos los niveles. Luego, el daño total de la R también ha sido aumentado por escalado y de daño base. Con esto, el Fear, que es una de las habilidades más importantes de Fitlesticks, beneficiará muchísimo a campeón, va a hacer que aumente un montón de puestos, pero es que encima la R de Fitlesticks también pegará más. Por lo cual, si te bufías el Fitlesticks full daño, vas a pegar un carajo y medio. Resumen rápido. Ahora mismo, un Fitlesticks va a ser tier S 100%. La cuestión es, si bufean los objetos de AP, Fitlesticks está roto, ¿vale? Entonces, si veis que en algún momento empiezan a bufear objetos de AP, Fitlesticks va a ser automáticamente uno de los mejores campeones del meta. De momento, está bien, ¿vale? Con esto va a lanzar en el campeón un montón, te ayudará muchísimo a subir en solo Q y es un muy buen campeón. Luego, finalmente tenemos a Kled, el cual, un campeón que estaba dando muy malos resultados últimamente porque cualquier cosa le podía pelear, es que ahora consigue más bonos de daño de la Q, ¿vale? De la segunda Q, ¿vale? Al jalar, pegarás más. Luego, el tema del enfriamiento de la W se ve reducido, por lo cual tendrás más veces la W, lo cual te podrás tradear más veces. Ya sabemos que el único daño real de Kled es la W, entonces este beneficio es muy bueno, pero no lo suficiente como para que esté en los mejores puestos. Lo mismo que antes, es un pequeño balanceo, ¿vale? Cuando sea algo muy fuerte, ya os avisaré. Kardus, por otro lado, le han aumentado la armadura y la vida que gana por nivel. Esto, realmente, era para intentar aumentar un poco el Kardus Jungla, que no está funcionando, pero el problema es que lo que va a hacer es que va a beneficiar muchísimo al Kardus AD Carry. ¿Por qué? Porque la única forma de bufear a Kardus Jungla es bufearlo para la jungla, de alguna forma, en la que puedas realizar una mejor limpieza de la jungla, o puedes aumentarle el daño de alguna cosa que no sea tan genérico. El problema es que si es tan genérico el bufo, el Kardus AD Carry va a estar extremadamente roto y no... no. ¿Vale? En plan, los números de ese campeón en lo alto son una locura, así que habrá que tener mucho cuidado. Por otro lado, tenemos un cambio de alilla, el cual es raro de cojones, ¿vale? Vamos a decirlo así de claro. El tema del daño de la Q se ve aumentado. Más daño de la Q. El coste de mana de la Q ha sido reducido. El daño de la Q contra monstruos ha sido reducido. Pero ahora, la Q, la segunda Q de talilla, por alguna razón que todavía no entiendo y que he visto un vídeo en el PB, el cual sigo sin entender, la segunda Q de talilla ahora estunea a los bichos de la jungla. O sea, puedes estar pegando a los bichos de la jungla sin que ellos te peguen, estuneándoles, dándoles dos Q. Ya sabéis que el enfriamiento de la Q de talilla es bastante bajo, lo cual esto puede hacer que limpie la jungla de forma que no pierda vida. Va a limpiar más lento porque al fin y al cabo le has quitado daño, pero esto es cuanto menos raro de narices. Y ahora la R no entra en CD cuando estás golpeando un miñón o una trampa, lo cual esto no sé si es que es un bug o es que no me he enterado yo muy bien. Con esto, talilla, jungla, realmente están un poco en el limbo porque, claro, realmente eso de que estunea a los bichos de la jungla solo te sirve para no perder demasiada vida. Pero tampoco es como que sea un bug o que dices tú, ¿vale? Porque la cuestión de talilla, el por qué se estaba piqueando antes mucho, es que era un campeón que tenía muy buena limpieza de la jungla. Igualmente no perdías vida y te podías ir por todo el mapa utilizando la definitiva. Por lo cual, vamos a dejarlo un poco en el limbo, ¿vale? Este sí que no me quiero mojar, este no voy a decir nada. Lo vamos a dejar aquí como explicación y poco más. Luego tenemos a Galio, que el daño de la Q cuando la lanzas y se expande y empieza a dar por saco va a ser aumentado, ¿vale? Básicamente más daño con la Q de Galio, mejor fase de líneas, mejor juego tardío y básicamente para intentar holdear a los midlaners que están actualmente, que están muy fuertes. Sigo sin saber por qué Kasey no ha sido nerfeado, ¿vale? Que ya hablaremos de ello más adelante. Luego tenemos a Bex, un campeón que no estaba dando para nada buenos resultados en solo Q. Lo que han hecho es reducirle el enfriamiento de la Q y aumentarle el daño de la Q. De esta forma, realizará más daño, tendrá menos enfriamiento de la Q, pero no va a ser suficiente para ponerle a los mejores puestos. Yo calculo que una tierra, no mucho más. O sea, es un cambio chiquito. Ahora viene lo interesante. El tema del mini reward, que lo han llamado algunos, de Maestro Yi. Vale, agarraros a la silla porque esto es importante. Primero, el autoataque de Maestro Yi ha sido aumentado, tiene más rango de autoataque. Luego, cuando lanzas la Q, el alfa de Maestro Yi, puedes decidir dónde colocarte. Resumen rápido. Antes, cuando tú lanzabas la Q de Maestro Yi, creo que te ibas detrás, si mal no recuerdo. ¿Vale? A lo mejor voy o era delante. Ahora mismo, la verdad que no caigo. Pero bueno, tenías una dirección fija. Ahora, cuando tú lanzas la Q de Maestro Yi, puedes seleccionar con el ratón si quieres estar detrás, delante, al lado, abajo, para el centro o para adentro. Con esto, los buenos Maestro Yi van a ser muchísimo mejores porque la gente ya no podrá predecir dónde sale Maestro Yi porque lo haces a tu voluntad. Además, con esta nueva Q, pues tras pasar muros, si hay un enemigo cerca del muro. Digamos que está alguien cerca del muro, tú le lanzas la Q detrás, poniendo el ratón detrás. Va a ser parecido al Shunpo de Catalina, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Si tú colocas el ratón detrás, te sales detrás del muro, que lo he visto y da mucho asco. Luego, por otro lado, el tema de la W, el enfriamiento de 28 a 9 segundos, lo cual es una locura. El coste de mana de la W va a cambiar. Ahora, cuando tú lanzas la W, empiezas a gastar mana, similar a la R de Anivia. Tú usas la W de Maestro Yi y en lo que tú mantengas la W de Maestro Yi es el mana que va gastando. O sea, tú lanzas la W y poco a poco va chuclando mana, poco a poco va chuclando mana, poco a poco va chuclando mana, ¿vale? Lo cual al final hace que gastes más mana. ¿Pero por qué han hecho esto? Cuando tú activas la W de Maestro Yi, reduces los primeros 0,5 segundos el 90%, 90%, que a lo mejor no lo he dicho con suficiente énfasis, 90% del daño que recibas. Lo cual, si sabes temear la W de Maestro Yi, te paras prácticamente todo el daño. Todo el daño. O sea, digamos que alguien te tira todo su kit de habilidades y en ese 0,5 segundos, si tú lanzas la W, no te hace daño, ¿vale? Va a pasar de hacerte 1000 de daño, ¿vale? Hacerte 100 de daño. Lo cual, como entendemos, es algo que está muy ruido. ¿Por qué han hecho todos estos cambios a Maestro Yi? Muy fácil. Lo que buscan es que Maestro Yi, si eres bueno mecánicamente con él, seas un bicho. ¿Qué va a pasar? Los Maestro Yi que realmente sepan jugar Maestro Yi van a abusar del meta. Van a abusar de este personaje. Realmente el problema de Maestro Yi sigue siendo que le falta algo de daño, entre comillas. Pongo muchas comillas aquí para que nadie me insulte y nadie me critique en los comentarios. Le falta daño, comillas, comillas, comillas. En comparación a parches anteriores. Pero ahora lo que va a pasar es que un buen Maestro Yi te va... Sabéis cómo acaba, ¿no? Sabéis cómo se hacen los hijos. Pues eso te va a hacer. Luego, finalmente, un pequeño bufeo para Ola Jungla. El cual, el bonus de velocidad de ataque contra... Bueno, el bonus de velocidad de ataque, sin más, no sé por qué iba a decir contra algo. Se ve aumentado, por lo cual pegarás más rápido. Pero la regeneración de vida va a ser reducida y el coste de malar la Q va a ser aumentado. Con esto buscan que al pegar más rápido puedes limpiar mejor la jungla, pero no es suficiente. ¿Vale? Ya lo digo, esto no vale para nada. ¿Vale? El Olaf Jungla me parece muy mal campeón. Y lo que realmente, si quieren beneficiarlo para la jungla, lo que tendrían que hacer es que la Q de Olaf realice daño contra monstruos de la jungla. Sí, o sea, sería pasarse, sí. Pero si lo que tú quieres es que Olaf se lleve la jungla, tienes que hacer esto. Esto no va a cambiar nada. Como mucho va a nerfear un poco el Olaf en top. Exceptuando que ahora el 1 contra 1 sigue siendo más fuerte que nadie. ¿Vale? Pero eso ya lo sabíamos todos y ya está. Finalmente iremos con los nerfeos. Donde el primer nerfeo del que vamos a hablar es para Corki. Cambio menor. La E realiza más daño. ¿Vale? Aunque sea un nerfeo. Pero los misiles de Corki realizan menos daño. Básicamente bufean la E pero reducen la R que es lo que más por saco daba. Y ahora viene el juguito interesante del parche. Lo que todos estaban esperando. El nerfeo a Bolivear. Vamos a reducir esto en una explicación muy leve. Bolivear correrá menos. Bolivear menos daño con la Q. Bolivear menos daño con la W según la vida. Bolivear menos daño base con la W. Menos daño máximo con la E contra acampamentos de la jungla. Por lo cual si vas por la P vas a pegar menos. Resumen. Goodbye Bolivear. ¿Vale? Corre menos, pega menos, pega menos, pega menos y pega menos. Con esto van a conseguir que Bolivear salga de la tier S. Salga de ese trono indiscutible del cual lleva literalmente 12 parches en lo que llevamos de temporada. Campeón que estaba extremadamente fuerte. Ya se puede ir a dormir un poquito. Va a bajar bastantes puestos. Tierra a lo mejor no va a estar tan extremadamente fuerte como ahora. Y son muchos nerfeos. ¿Vale? Que el campeón se va a ir a dormir. ¿Vale? Adiós Bolivear. Por otro lado ya iremos con ajustes a personajes. Aviso civil lo explicaré en próximos vídeos. Hablamos de Gwen. Un campeón que a la gente le gusta mucho pero que no he podido explicar anteriormente. Primero, la regeneración de vida de Gwen aumenta. Segundo, el primer tijeretazo, un tijeretazo, ¿vale? El daño por tijeretazo, no el primero, daño por tijeretazo aumenta. Daño total por tijeretazos aumenta. Daño desde el centro de los tijeretazos. Si este es el enemigo y le cortas por el medio, pop. Si le cortas desde el centro realizas menos daño, menos true damage que antes. Menos daño verdadero que antes. Finalmente, ahora realizarás 75% del daño a los minions en vez de al 100%. Y los minions por debajo del... Bueno, vamos a esperar que lo siento. Que como estaba grabando, o sea, como estoy en directo, un tío ha trolleado. Bueno, no pasa nada. Cosas importantes. ¿Mucho texto a alguien le importa esto? Cosas importantes. Los minions que estén por debajo del 20% de la vida, ahora recibirán el 1000% del bonus daño. ¿1000%? O sea, vale, básicamente, si un minion está a menos del 20% de la vida, te lo cargas. ¿Vale? Con la Q. No tiene más. Porque 1000% del bonus... No sé quién ha hecho este parche. Creo que lo ha hecho un drogadicto. Pero sí, 1000%. Entonces, cosas importantes de todo esto. ¿Por qué han hecho esto? Porque han hecho que Gwen pegue más con los tijeretazos, pero pegue menos con el centro. Muy fácil. La diferencia entre una Gwen de lo alto y una Gwen de lo bajo era muy alta. Entonces, ¿qué van a conseguir con esto? Que una Gwen de lo alto y una Gwen de lo bajo peguen casi lo mismo. ¿Vale? Obviamente no van a pegar lo mismo porque hay muchas cosas por el medio. Pero de esta forma, el skill, ¿vale? El nivel de habilidad que se requiere con el personaje va a ser reducido. El daño va a ser casi similar a cuando alguien lo usa bien, pero siendo más fácil. O sea, no sé si me explico. O sea, pegas casi lo mismo, ¿vale? Incluso siendo manquito. Es básicamente para que las Gwen de lo alto no abusen tanto del personaje como estaban abusando antes. No espero que haya quedado más o menos claro. Luego, el bonus de resistencias de la W va a ser aumentado. La duración va a ser reducida, por lo cual más resistencias con la W, pero menos duración. De esta forma lo que consiguen es balancear un poco la habilidad. En mi opinión, si lo bajan a un segundo o cero segundos, la W, ninguna queja. Finalmente, el bonus que te da de daño la E se ve aumentado. El rango que quitaron en partes anteriores de la E se ve aumentado. El enfriamiento de la E se ve aumentado en los rangos más altos, por lo cual esto es un nerfeo en cuanto al enfriamiento. Y el cooldown refound, la devuelta de cuando tú utilices la habilidad, va a ser de un 50% a un 25% y finalmente un 65%. En late recuperas más enfriamiento de la E. Luego, el tema de la R, por cada misil de la R realizarás más daño. Básicamente, buff al daño de la R, pero ahora en vez de poder lanzar la R después de realizar daño al enemigo, podrás realizar la R después de un segundo. No hará falta que pegues al enemigo. Así que otra vez, la R más para manquitos, la Q más para manquitos. Vale, parece de alguna forma si no ofenderá a nadie. Y básicamente han reducido el nivel de habilidad del campeón, balanceándolo, para que se pueda jugar un poco más acorde a todo el mundo. No sé si se ha quedado claro. Básicamente, WEN ya no será tan para... solo para la gente buena, sino un poco más para todo el mundo. Y sí, si eres OTP WEN, me vas a decir, eh, pero ahora es que ahora antes tenías que, tenías cierto nivel con la campeona y ahora mi primo de 3 años puede jugar al campeón. Sí, pero tienen que hacerlo porque en los celos más bajos tienen 45% de winrate. O sea, ¿vale? Finalmente, luego, en cuanto a los objetos de letalidad, ahora todos los objetos de letalidad, el Draclar, el Eclipse y el Garra del Melodador van a conseguir que la pasiva, ¿vale? te dé más velocidad de movimiento. O sea, la pasiva del mítico, cada vez que te compres un objeto legendario conseguirás 5 de velocidad de movimiento. Por lo cual es un buffo a todos los asesinos en cuanto a la velocidad de movimiento. Tú te compras un objeto de estos de asesino y cuando te compres un objeto legendario tendrás más velocidad de movimiento. Básicamente, para llegar antes a los enemigos y pequeño buffo sin pasarse con los asesinos. Pero, nerfean el Eclipse, el daño del Eclipse se ve reducido para la gente de rango. Esto es un nerfeo para Draven. ¿Vale? No sé si algún otro campeón del juego utiliza el Eclipse siendo rango. A lo mejor Senna. ¿Vale? No lo sé. No sé si Senna utiliza el Eclipse. Pero para Draven es un nerf. ¿Vale? Básicamente para que no se pueda abusar. Ah, Miss Fortune Letalía también. Killers que lo han puesto por aquí. Vale, estos campeones van a ser nerfeados para que no se abuse de este sistema que estaba siendo muy fuerte. Y ya finalmente el último ajuste del sistema es para el Certorador Divino el cual el daño del Shin el daño del brillo ¿Vale? Se va a ver reducido. ¿Vale? De un 12% a un 6% de la vida máxima del rival. Pero la curación va a pasar de un 6% a un 65% del daño que hayas realizado. ¿Vale? En plan si le pegas un puñado te curas un puñado. No tiene más. ¿Vale? Reducen el daño pero te curas más en base al daño que has pegado. Finalmente sería esto. Resumen muy rápido del parche. Bolívar se va a dormir. Maestro G súper fuerte. Fiddlesticks súper fuerte. Gwen para tontitos. Y este sería el resumen del parche entero para que todo el mundo tenga una pequeña idea de cómo ha ido el parche. Espero que os haya gustado e intentad explicarlo de la forma más breve más dinámica posible. Yo soy Pingüi y nos vemos en próximos videos y dime qué opinas de que ponga la cam si lo odias si lo quieres y ya está. Así que sí. Chao, chao, chao. Hasta la próxima bla, 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 bla. Nos vemos. Chao, 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 chao Gracias.